Hola, ¿cómo les va? Bien. Bien, muy bien. ¿Quién es el más parlanchín de acá? ¿Quién es el que habla más? Ella. Muy bien. A ver, ¿qué han hecho en primer grado? Hicimos una cosa sobre la basura. Sobre la basura. Por lo que dice ahí, ¿limpiaron el patio? ¿Miraron el patio de la escuela? Sí, sí. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo trabajaron? A ver, cuéntame un poquito. Hicimos unos tachos para que los chicos tiren los restos de la basura en el verde. Y también hicimos unos negros para el reciclaje. ¿Los reciclaron a los residuos? ¿Agarraron los papelitos y los reciclaron? Sí. Hicimos, agarramos los papeles y los pegamos acá. ¿Esos tachos grandes son los que pusieron adentro en la escuela? No. ¿Dónde vamos a poner esos tachos? Acuera. En el patio del patio. ¿Por qué vamos a poner dos tachos? Porque uno es para reciclar y otro es para tirar el resto de la comida. ¿Tiran mucha basura los chicos en el patio? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver. ¿En el piso o en el tacho tiran? En el piso. ¿Si se comen un caramelo, guardan el papelito en el bolsillo? No. ¿No? ¿A dónde y a dónde lo vamos a tener que tirar el papelito? En el tacho. ¿Qué son estos papelitos que reciclaron? Unos folletos. Unos folletos. ¿Unos folletos? ¿Y qué dicen esos folletos? Ahí le explican a la gente cómo funcionan los dos tachos. Porque en un solo tacho tirábamos toda la basura y estaba toda mezclada. ¿Usted me lo muestra? ¿Se lo muestra ahí a la cámara? ¿Vale sacar a vueltas y su pieza a la mesa? ¡Suscríbete al canal!